¿Qué significa soñar con un cantante famoso? Pues en este corto vídeo te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal ha sido creado para interpretar tus sueños completamente gratis. Recuerden seguirme en Facebook y en YouTube en la dirección que aparece en la descripción de este vídeo. Y si quieres que interprete un sueño en especial para ti, presta la atención al vídeo hasta el final y te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con un cantante famoso? Una de las teorías que explica por qué soñamos dice que esta es una forma de nuestra mente de generar conexiones neuronales nuevas y reparar algunas que puedan estar oxidadas, por así decirlo. Una forma de hacer esto es generando situaciones exageradas de aquello que tememos y deseamos. Cuando sueñas con un cantante famoso, debes pensar en qué contexto se te presentó en tu sueño. Esto es, ¿fue un sueño agradable? ¿El cantante te prestó atención? ¿Es alguien que admiras? ¿De la nada apareció en tu sueño? ¿Sentiste vergüenza o definitivamente fue un mal sueño? El hacer esto te permitirá comprender lo que tu subconsciente busca decirte, pues casi siempre el soñar con un famoso implica que de manera inconsciente admiramos o queremos algo de él. Pero si el sueño fue negativo, tal vez esa persona tiene un rasgo que no queremos con nosotros. Las personas famosas también representan en sueños nuestro deseo por estar a su mismo nivel o contar con amistades similares. Identificamos en el famoso alguien con un valor que nos llama la atención y quisiéramos tener el reconocimiento de otros de la misma manera. Eso si tu sueño es agradable y la pasas muy bien con este cantante. Pero si soñaste con que este cantante te desprecia o te avergüenzas en su presencia, tienes que definir si en tu vida real te daría vergüenza que los demás te juzguen en público o que piensen mal de ti. Recuerda que los sueños solo son simbólicos y si se trata de tu cantante favorito, supongo que habrás disfrutado mucho tu sueño. Mi nombre es Juan David Arbalaes y si quieres que interprete algún sueño en especial para ti, entonces regálame un like, suscríbete a este canal, comparte este vídeo y déjame una pequeña descripción de tu sueño en los comentarios. Procura usar un lenguaje correcto para que la plataforma no vaya a censurarte y por eso pueda terminar yo sin ver qué fue lo que escribiste. Deja entonces tu sueño en los comentarios y yo responderé para ti en la brevedad. Pueden seguirme en Facebook y YouTube, la dirección aparece en la descripción de este vídeo y seguir mi nuevo canal alternativo llamado Tus Decretos, un canal para llenar tu vida de buena energía. Lo encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como arrobatusdecretos. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto y soñar en grande.